¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos a estar en Sicilia, donde nos dejamos la última vez. Para rescatar a una mujer que nos hemos encontrado. Y nada, vamos a pelear, vamos hacia la zona de investigación a buscar a Balan, el primo de alguien. A ver si lo encontramos allí y si no, pues habrá que caer en otro lado, un poco, no sé. Sí, esperamos que haga rápido, vamos a pelear como siempre, porque hay monstruos que nos vamos, nos vamos a encontrar los monstruos, los vamos a matar. Les vamos a dar una paliza a todos. Vale, podemos continuar. Un escorpión robótico. Hola escorpión robótico, te voy a dar una paliza. Son fuertes esos vientos, son muy fuertes. Ya pues se entera, hombre. Nadie me pega y se va con los brazos empujados. ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Haz un cofre! ¡A la vuelta! ¡Peleamos! ¡Tengo que coger el cofre primero! Amuleto... ¡Dale! ¡Eee! ¡Vamos! ¡Clarno! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahí hay otro chucho mecánico de Purvish. No sé cómo la dices de Murmustia. ¡A pillar! ¡A pillar perro mecánico! Vale, pues ya está. Vamos para adelante. No sé cuántas habitaciones tendré que atravesar para llegar a esta bala. A ver, cae aquí, lo primero. Pues lo siento, pero por aquí de momento no va a ir. Quiero ver primero caer aquí y luego ya tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cascarla! ¡Bistejo! ¡Dale caña a Elix! No, no... ¡Es un hielo! ¡Es un hielo! ¡Es un hielo! ¡Es un hielo! ¡Es un hielo, hielo! ¡Eso es uno, cuando no te cueste una pistola! ¡Esto es el hielo! ¡Es verdad que te voy a ver! ¡He towards the end of the game! ¡No puedo creer en serio! ¡Pero tengo que seguir mintiendo en mi que... ¡Esperate! ¡No tengas tanta prisa! ¡No tengas tanta prisa! ¡No tengas tanta prisa! Te voy a pelear contigo, pero todavía no. ¡Hala, pillar máquina robótica! ¡Hala, menudo tiempo a pegar! ¡Hasta luego! ¡Uno menos! ¡Hasta lo que hago! ¡Creo! ¡Se acabó! A ver... Ha sostenido la selección de estas cosas... Un huevo y vamos a tirar por aquí primero... Vamos a tirar por aquí primero... ¡Hala! ¡Hasta abajo! ¡Súper! ¿Qué diablos?! ¡Qué maldad no lo importa! ¡Todo mal! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Yay! ¡Ahora! 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 No estoy diciendo que es el corteo mecánico, no sé lo que es. Pero lo vamos a ver. Si hubiésemos seguido, nos hubiese traído al mismo sitio. ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Olé! ¡Ahora sí! ¡I�ordi, huízo! ¡SENTRO! Y ahí es un cofre... ¡¿Ahora es un cofre? ! ¡Ahora sí! ¡Equielo! Esto es marco. ¡Es bien que coincida este bander! ¡Lanzarme una bomba! ¡Eso es uno! ¡Lanzar! ¿Estás listo? ¡Dragón! ¡Suscríbete!! ¿Estás listo? ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Todo bien! ¡Uno! ¡Dragón! ¡Dragón, no! Prefuse de correr. Y ahora para donde nadie se estiró. Carretera de Rusalén, ¿está claro que por ahí no? Por ahí está claro que no. Ven aquí, bicho. ¿Has tenido que avisar contigo o qué? ¡Apillar! ¿Vais a pillar todo? ¡Apillar! ¡Apillar! ¡Hasta luego! Tiramos por aquí a ver qué hay. Vale, pues se ve que tenía que entrar por aquella puerta. No en verdad os voy a meter la puerta. ¡Combra! 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 ¡Eso es! ¡Y aquí! ¡Tengo que ir! ¡No! ¡No! ¡No energía! ¡Nos tenemos que conservar nuestra fuerza! Ven aquí, bicho Uy, va Uf, que voy a quedar Para subir de nivel, ¿eh? Totón, totón Ahora sí, ven aquí Majo Pum, pum, pum Dale, caña, que se note Este ya está muerto Hasta luego, listo Vale, pues ya está Albino acaba de subir de nivel Y nos volvemos para atrás A ver Totón, totón Era aquí, bicho Vamos Vamos ¡Vamos, feliz! Dale, caña Vale, yo creo que ya A gastarla Poco a poco Poco a poco nos vamos haciendo más fuertes Se van notando ya en las peleas Pues vale A la vuelta peleamos Poco nos sufra y va a pelear con todos Eh, quería ver lo que había en el cofre primero Asqueroso Los putos bichejos de las narices No dejarme ver lo que había en el cofre ¡VAS A MORIR! Hasta luego Hasta luego Hasta luego Priste máxima Vamos Vamos Con el siguiente Vamos a poner el escorpión ese Vale, Elis acaba de subir de nivel Ah, mira que hay otro visto A pillar Y a pillar, perruzo Mata a los más debiles, a los sueltes, les he dejado, pero da igual No pasa nada Vamos, dale caña a Elis Por aquí Vale No lo puedo tirar por aquí Ahora por aquí Y a pelear Muy buena Toma un regalo Perrillo Perrillo Pues se acaban los perrillos Porecillos Se han muerto todos A ver A ver que es ¡Ey! Es un ascensor Vamos a matar a este visto y a ver que hay en aquella puerta Hostia, donde se me ha pegado ¿Esto que son? ¿Esto que son? ¿Esto es más juegos que había más grandes? Son cañones Es lo que sé lo que son Dale caña a Elis Dale caña a Elis Dale caña a Elis A ver si me entero A ver Que hay aquí Aparte de nada Ya está Ah, vale Perfecto Ahí estamos Vamos a coger el cofre Ya que estoy Buah, 7000 euros Menos mal que le he cogido Me viene muy bien Muy bien le viene Aquí hay otro cofre Y... Vámonos Vamos a usar Planta 9 para las demás están selladas Así que... No tengo muchas opciones ¿Qué ha pasado? Nunca encontrarás a Balen o a Gaius a este punto Vamos a mirar a otro lugar Espera ¿Qué es eso? Alvin Esto lo confirma Ellos crearon un Spirite con la información que Exodos les dio Algo llamado Volt Interesante ¿Entonces Giland realmente estaba intentando salvar a Olympias con Spirites? ¿Qué? De acuerdo a esto Esa Spirite fue instalada por una hora hace una hora Parece que es una de las razones por el caos que se convirtió aquí ¿Dónde va? No sé exactamente Pero parece que se ha subido a uno de los altos encima de nosotros ¿Qué piensas? Puede ser worth checking ¿Por qué dices eso? No tengo ninguna prueba Pero creo que Gaius podría activarlo Si lo hicimos, deberíamos encontrarlo cerca Pero ¿Qué sería su motivo para usar Spirite? Tengo la misma pregunta Creo que es importante que nos contactemos con él Jude, no es que no quiero conocerlo Pero si Gaius está muerto en destruir todas las Spirites ¿Qué? 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 ¿Quién va a hacer la Xencha? ¿Qué? Oye, si muerto y hizo tú, ¡Hed Hancho! Está bien Ok. Me respeto a Gaius, pero no significa que tengo que seguir su camino. Puedo crear mi propio. Sin embargo, nunca haré mi propia decisión. No creeré para ser quien quiero ser. Bien dicho. 3.000 euros. Lo estás haciendo millonario aquí. Está ahí la luz. Pues nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada chavales, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.